Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos acá para iniciar, más bien para dar otro quick tip. Ahora, no es que esté yo llenándome de quick tips, pero la verdad es que hace poco me pidieron un tutorial bastante en específico. No recuerdo el nombre, pero lo guardé por ahí. Déjenme ver, está aquí, le tomé hasta un screenshot, su nombre o nickname es Christian Epremian. Me preguntaba cómo hacer un juego de partículas o un sistema de partículas en el Game Engine y si podía hacer un tutorial de animar con un látiz en el Blender 2.76, que es la última versión estable que existe. Así que decía Christian Epremian, este video es precisamente dedicado a vos. Vamos, ya tengo aquí un premodelo, un modelo sencillito, sencillísimo, con base en un cubo simple y sencillo, que por cierto tengo un modificador de mirror para hacerlo, pues eso, para que se espeje, que es digamos un avión de guerra, un F-14, o lo que pretende ser un F-14. Así que, ya, como el video no va a ser sobremodelado, no voy a explicar exactamente cómo lo hice, como ustedes verán, pues tampoco es que sea como que, wow, este tipo se pasó toda una vida modelando este video. No, no es el caso, sino que simplemente vamos a animar esto a través de un látiz. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo bien sencillo, simplemente para que se entienda cómo es que podemos animar a través de un látiz. Y antes que se me olvide, ahí está mi monitor de teclado y ratón. Y vamos a Shift-A, vamos a agregar precisamente un látiz. ¿Qué es un látiz? Pues es esta especie de, bueno, en este momento al menos parece un cubo, pero en realidad puede ser como una red tridimensional, si lo miramos de esa forma. ¿Por qué una red tridimensional? Porque vamos a modificar, por supuesto, la forma original que tiene. Si usted se da cuenta, cuando yo agregué el látiz, se ha agregado un botón adicional acá, este que tenemos acá, que es precisamente para darle, pues, las respectivas modificaciones, digamos, al látiz que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres posibilidades. La primera es la U, que que, pues, si usted da cuenta, todos inician con dos. Si yo agrego uno más, vea lo que sucede. Agrega uno en la parte central. En la parte central, al menos, digamos, de las caras frontales al objeto, de la cara frontal al objeto y todas sus caras adyacentes. La V agrega también una línea adicional en las caras exteriores o las que están, pues, opuestas al objeto. Y la W, al objeto, por supuesto que todo va a depender en donde tenga usted su objeto, ¿verdad? Y la W lo hace internamente. Vea usted, la parte interna está, digamos, vacía. Acá. Yo le dé clic ahí. ¡Tarán! Y ahí. De momento, de momento, dada la naturaleza del tutorial, pues, no vamos a necesitar demasiadas, demasiadas caras, ¿sí? Basta con estas, digamos, tres, 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 tres en la parte interna, ¿sí? Como la mayoría de objetos en Blender, esto se puede, se puede modificar, obvio, pues, porque, si no, ¿cuál sería el chiste, no? Puedo modificar y, por ejemplo, también, como la mayoría de objetos en Blender tiene nodos, ¿sí? Se da cuenta que estoy seleccionando los nodos de las caras intermedias, ¿sí? Entonces, yo puedo, de repente, hacer esto. S. Y escalo. Si usted se da cuenta, puedo escalar tanto como me venga en gana. ¿Ya? Ahora, si usted se da cuenta, también, el objeto no ha sufrido ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para que nuestro objeto se modifique, debemos añadir o debemos vincular nuestro objeto a este látiz. Me salgo del modo de edición y me vengo para acá. Selecciono mi objeto, puede ser cualquier objeto, el que usted quiera, y me vengo a modificadores, a la llavecita de tuercas. Luego, le doy a modifier y busco donde diga látiz, que si usted se da cuenta, está en el área de deform látiz. Y por supuesto, tengo que vincularlo a el único látiz que está. De momento, parecería que no hace nada, ¿sí? Pero como el objetivo de esto es hacerlo a través de una animación, ¿sí? Vamos a, precisamente, vamos a animar. Voy a, con mi objeto seleccionado y voy a insertar un keyframe de location o de ubicación. Esta es mi posición inicial. Voy a irme al frame 60. Voy a mover a este muchacho. Ahí. ¿Sí? Y voy a hacer e-location de nuevo. Si usted se da cuenta, aquí en el timeline, en caso de que usted no haya visto alguno de mis videos de animación, en el timeline, cada vez que yo ingreso un keyframe, hay una línea amarilla, ¿sí? que nos está diciendo que hay un keyframe ahí. Ahora, parecería que no hace nada, ¿cierto? Pero cuando yo dé Alt-A para animar, vea lo que sucede. ¡Ah! ¿Se dio cuenta? Me acerco y lo ve mejor. Cerquita. Alt-A. Ahora, parecería, parecería que se hace más angosto y pasa a través. ¿Qué pasa si lo vemos desde arriba? Alt-A. ¡Ah! Se mira mejor, ¿cierto? Tenemos una mejor visibilidad de lo que está sucediendo. Ahora, por supuesto, que si a este látiz, voy a ir acá, yo le agrego, digamos, una más acá, una más acá, y una más acá. El comportamiento también se va a ver afectado. ¿Sí? Si se da cuenta, el comportamiento se ve levemente afectado. Repito, todo va a depender de las especificaciones que usted le dé. Si le agrego uno más acá, uno más acá, y uno más acá, de nuevo, el comportamiento se ve levemente afectado. Ahora, puedo regresar y voy a quitar para que se vea menos. Voy a, de repente, modificar este para que sobre esta parte de acá se vea extremadamente baja. Vea, ¿qué pasa si yo lo pongo hasta abajo? Si se da cuenta, hay cierto límite para la cantidad de formación que yo le puedo dar a mi objeto. Es decir, tampoco nos pongamos demasiado exagerados. Sobre todo porque también mucho va a depender de la cantidad de caras que yo le haya agregado. Es decir, eso tiene bastante, bastante que ver. Eso téngalo bastante en cuenta. ¿De acuerdo? Vemos que lo pongo casi a ras. Si usted se da cuenta, la deformación que sufre ahora es mínima en comparación, digo, a la deformación anterior. Entonces, hay cierto grado de posibilidades, pero también hay que tener en cuenta de que esto no es del todo permisivo. Si, ahora, digamos, que hago esto más grande. Vea lo que sucede. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el modificador ya lo tiene, ya está vinculado, ¿sí? Y como es la cara frontal, o más bien la primera cara que estamos modificando, es obvio que es la que está directamente vinculada, ¿sí? Y también, cambiemos al látiz original para que no, para que no tenga problemas de sobrepeso en nuestro avión. Ya, podemos también tomar estos nodos y hacer exactamente lo mismo. Y si usted se da cuenta, pues, es como pasarlo a través de un adelgazador, ¿sí? Usted póngase tan creativo como quiera. Solo tenga en cuenta, repito, que la permisividad que un látiz nos da es relativa. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer con esto? ¡Uy! Una cantidad increíble de cosas. Voy a enviar esto a una segunda capa. Y, digamos que voy a retornar esta... Y voy a... Es más, voy a mover los dos objetos. Voy a añadir un látiz adicional. Acá en la primera capa. Y... Esta primera capa. Vamos a... Y... Y ahí. Ahora, vamos a... A... A ir al modo de edición. Vamos a ver... Seleccionar estos tres... Estos seis... Estos nueve... Diablos. Vamos, vale. Y lo voy a hacer así. Enormes, 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 enormes. Ahora, ¿por qué? Ya verá usted. Salgo del modo de edición con tab. Quizá voy a ir un poquito más arriba. Voy a agregar a una preciosa... Y nunca bien ponderada... Susana. A nuestro monito de Blender. ¿Sí? Eh... Y, pues nada. Vamos a... Voy a rotarlo sobre el eje X un poquito. Vamos a ponerlo más o menos... Ahí, para que esté centrada. Voy a ir un poquito más. Vamos a ponerle Smooth. Solo para verlo un poquito mejor. Y ahora... ¿Cómo se llama este? Latis 001. Hay que tener en cuenta que ya tenemos otro, ¿no? Entonces... Hay que tener cuidado. Vamos acá. Añadimos el... Latis. Y... Con Latis 001. Vea lo que va a pasar. ¡Tarán! Impresionante. Así de sencillo. Ahora... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno... Sencillo. Location. Y de nuevo... Al 60. Vamos a ir hacia arriba. ¿Se dio usted cuenta? Ahora... ¿Qué es lo que está pasando? Ah, nada. Fácil. Vamos ahora... Acá. Hagámoslo todavía más grande, le parece. Ahora... Así. Así de fácil. ¿Sí? Y... La pasamos otra vez. ¡Tarán! Ahí está. Ahora... Si usted... Ha visto... ¿Qué le digo? Terminator 2. O Terminator... Terminator Genesys. Pues es un efecto bastante similar. ¿No? Por supuesto que aquí no hemos añadido ningún material, ninguna textura. Así que, pues, obvio que... Ya sabemos que es un monito. Pero si tuviésemos una textura como de suelo. Y luego la hacemos pasar a través del lápiz. ¡Ah! La cosa cambia. ¿No le parece? Entonces, le repito. Si bien es cierto, podemos hacer maravillas con el lápiz. También tenemos que tener cierto cuidado. Pero si usted se da cuenta, las posibilidades que podemos tener a través de la deformación con lápiz y su respectiva animación. Son enormes. Enormes, 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 enormes. Más adelante, posiblemente la otra semana. No sé. También vamos a ver una deformación con lápiz a través de grupos de vértices. ¿Por qué no lo vemos ahorita? Pues, porque ya llevo bastante tiempo hablando. Y no... Y... Lo voy a aburrir. Así que, para evitar como que aburrirlo demasiado, vamos a dejarlo simple y sencillamente, pues, aquí. Y vamos a regresar la otra semana para seguir hablando de deformaciones y animaciones a través de lápiz. Yo soy Alberto Chávez. Infinitas gracias una vez más. Y como siempre, por darle el seguimiento respectivo a estos tutoriales, a estos videos. Gracias por suscribirse al blog Diseño Libre. Esto es aguatemala2. 12.numeros.blogspot.com Por cierto, si usted quiere el archivo .blend, que está ligado a este tutorial, que, pues, solo va a tener a los dos lápices, a Susanne y al F14 a partir de un cubo. Pues, lo puede bajar a través del blog. Ahí siempre dejo yo links para que usted lo pueda bajar y pueda, pues, travesear y modificar y deshacer y destruir todo lo que quiera con esos archivos. También, muchísimas gracias por suscribirse al canal de YouTube Aguatemala Chávez. Si le gustó el video, pues, dele like, compártalo. No se quede con el conocimiento solo usted. Recuerde que, pues, somos parte, desde el momento que estamos utilizando Blender, somos parte activa. De la comunidad de software libre. Así que, la idea es que compartamos todos y crezcamos todos. Así que, pues, nada. Muchísimas gracias. Espero nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces. Y, como siempre, por supuesto, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.